Hacer dieta es pesado, pero si solo tienes que cambiar tu desayuno y tu cena por un delicioso licuado de Silhouette 40 Fast, ya no lo es tanto. Combínalo con una comida balanceada y sigue con tu ejercicio. Si aún tienes dudas de por qué usar Silhouette 40 Fast, usa tu inteligencia, checa su formulación y compara. Silhouette 40 Fast es la verdad.